Las diversas variedades de pescado que existen en el mercado contienen propiedades nutricionales que los convierten en productos indispensables en una dieta balanceada que protege al corazón y al sistema circulatorio. Aunque su consumo en México suele ser más frecuente en época de cuaresma, los especialistas recomiendan consumirlo todo el año, pues contiene los aminoácidos esenciales para el desarrollo, crecimiento y mantenimiento del organismo. Aumentar su ingesta tiene sus ventajas, pues proporciona grasas saludables como omega-3, un componente estructural del cerebro y de la retina ocular, y ayuda a proteger el corazón y el sistema circulatorio. Además son fuente de vitaminas A, D, E, B1, B2, B3 y B12, y minerales como calcio, fósforo, hierro, potasio, sodio, selenio, magnesio y yodo. Sus propiedades nutritivas proporcionan otros beneficios como efectos antiinflamatorios, favorece el tono y desarrollo muscular, ayuda a la agilidad mental. El contenido calórico suele ser bajo. No obstante, suele incrementarse dependiendo de la forma de cocinarlo. Por ejemplo, si se prepara frito o rebozado, las calorías aumentarán. Pero si se cuece al horno, a la plancha o al vapor, su aporte energético no variará demasiado. Su composición proteica y su bajo contenido graso hacen de los pescados un alimento de fácil digestión, siempre y cuando en su elaboración no se añada mucha grasa y condimentos irritantes. En México, la oferta de cada temporada, además de ser amplia y variada, incluye especies económicas y ricas en omega-3 como trucha, jurel, peto, bonito, sardina, atún, sierra y macarela. La Profeco exhorta a la población a estar alerta de la calidad de estos productos, pues suelen descomponerse con facilidad y rapidez si no se encuentran en las condiciones necesarias de higiene y conservación. Se sugiere adquirirlo de preferencia el día que se le va a preparar, mantenerlo refrigerado o congelado hasta el momento en el que se vaya a cocinar. Cualquier tipo de pescado se mantiene fresco de 4 a 5 días refrigerados y congelados varios meses, pero si desprenden olor a amoníaco, está en estado de descomposición. Notimex.